Bueno, hola gente como están todos, espero que estén bien Y bueno acá estamos para seguir con el Con el Let's Play de The Darkness 2 Con la siguiente parte, no sé que parte es No tengo ni la menor idea No tengo ni idea de que parte es esta Pero bueno, vamos a seguir Antes de seguir quería decir algo Este Let's Play también lo tenía pausado Voy a tratar de estos días de Seguir los Let's Plays que tenía pausados Lo que más me va a costar recordar son los de la Play Porque hace mucho que uno jugó a la Play Así que me va a costar un poco Me da paja, estoy sincero Me da paja conectar los cables Que están todos enredados Pero en fin Voy a tratar de seguir un chart Pero bueno Así con esto, demás saludos de los amigos La gente que pone puder arriba, que sigue los Let's Play La gente que comenta principalmente Gracias a Dios que has llegado Estamos de mierda hasta el cuello Esto creo que ya lo había pasado Cuéntame Johnny, a qué me estoy enfrentando El sello del sobre que le encontraste a Swift Pertenecía a mi hermandad ¿A quién? Eran los guardianes originales de la oscuridad Pero esto ya lo había hablado Y me acuerdo que ya lo hablé Así que no voy a... No voy a volver a... A decir, a hablar la misma mierda Vale, vale Me hago una idea Hijo de puta Tiene un ojo Abajo del guante Tiene un ojo Bueno, no quiero Quería hablar sobre algo No sé si conocen el número 88 Bueno, la gente que me siga Todos los videos Todo, la mayoría Sabrán el 88 Lo que significa Hay gente que no Que empieza a preguntar ¿Por qué? Porque no ve los videos Cosa que bueno No me molesta Eso veo que no todos ven todos los videos ¿No? Pero El 88 Es un número Que lo veo en todos lados Lo veo en todos lados Sin explicación alguna Y como yo no creo en las casualidades Eso me reconfirma Que las casualidades no existen No sé qué es Pero sé que es Concha de tu madre Sé que casualidades no son Pero bueno De lo que estaba hablando ¿Por qué sé que no son casualidades? ¿Por qué salió la notaría? ¿Por qué? En fin, un montón de cosas El primer día que lo empecé a ver Salió una lotería Después no volvió a salir más Hoy fui al colegio Estábamos ahí En la hora de música Que de paso el profe Fumaba marihuana Pero no sé No sé por qué lo estoy diciendo Trajo un equipo De tele Para escuchar una música Justo hoy tocó La banda de los Beatles Banda que a mí me fascina Es una de mis favoritas Pero bueno El tema es que Si no les interesa Esto salténselo Voy a hablar sobre ciertas cosas mías De mi vida Que siempre termino hablando En los videos Y la caja Del DVD Que trajo Me la pusieron En mi mesa Primero Yo me senté Adelante del todo Con un amigo O bueno Un amigo Yo no considero a nadie Amigo En mi escuela Unos dos Tres nomás Amigos 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 O sea Sepan diferencias Entre conocidos Y amigo Amigos El que está En las buenas En las malas En todo Pero bueno Lo que estaba diciendo Trajo la caja Me la puso Sonó como el culo Eso La puso en mi mesa Sonó peor todavía La caja Y yo le miré Y le dije ¿Por qué me lo pone a mí? La primera mesa Que tiene en la mano Y lo pone Y me pongo en la caja ¿Y qué veo? Modelo No sé qué mierda 88 Me quise cortar un huevo Me quise cortar un huevo Y yo como no sigo Mi celular a la escuela Por una cosa De que son unos chorros Guachiturros De mierda No le pude sacar una foto Ah pero con que yo Lo haya visto Ya me basta Y me sobra Pero hubiera sido gracioso Poder sacarle una foto Hola chicos ¿Y aquí? Joder Cómo me alegro de verte Estos tíos aparecieron de repente Entraron por la puta cocina Jeje ¿Quién coño son esos tíos? No se parecen a nadie Que haya visto antes Jackie Tenemos que llegar hasta tu tía Sara Abre bien los ojos Estate atento Ya pero la concha De cual es el rojo Madre Que ya se ha ido Vamos Con ella Ay carajo Pensión Ah esta mierda Bueno Seguimos Ya lo acomodé Me infla los huevos Si sigo enfermo todavía Vamos a seguir con esto Me olvide los controles Siguiente Pero no voy a tratar de hacer lo que se puede Toma Toma Ya me balas Ay no Ay no Fui así Joder Ah te cagué Te cagué la luz Joder Ay no 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 veo un carajo Se me cagó feo Un corazón No voy a cambiar de arma No voy a cambiar de arma Necesito apoyo Venga Me he tomado la suerte Yaka Voy a tocar a la suerte Voy a tocar a la suerte También Dame bala Ah bueno Ay que mierda Que mierda El tío me brillo un poco alto No me balas No me balas No me siguen viniendo Es que veo uno parado ahí ¿Tú ves? Estamos en nuestra mansión Como ya es obvio Ay Ay no 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 Uy Uy Cuernos Jejejeje Jejeje Jejeje Por aquí Estoy convencido Por este Ay no Ay no Hijo de puta Uy Con esta mató Loco La madre Buh La cague La cague La cague El agujero negro El agujero negro La cague Es que el agujero negro ¿Quién me hacía ellos? Uy, la puta ¡Ay, no! ¡Qué mierda! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Canalización de armas de fuego! ¡No! ¡No veo nada! Eh, me cago Me cago porque yo chico en la dirección y no veía una mierda ¡Vámonos! Hoy que no suelen usar mucho las habilidades de nuestras habilidades ¡No sé! ¡No sé! Jackie, tu tía Sara está arriba en tu dormitorio, encerrada en el cuarto seguro están intentando echar abajo la puerta ¡Tenemos que salvarla! ¡Vamos! ¡Salva a la tía Sara! ¡Vamos! 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 Hijo de puta la vieja ¡Jackie! ¡Jackie! ¡No! Oh, pequeño, te recuperarás de esto Sé que lo harás Y cuando lo hagas ¡No! ¡Ay, no! ¡Han hecho con la dieta! ¡No! Mató a la chica La hizo mierda ¡No! Mala elección, querido Jackie Jackie, ayúdame Por favor ¿Qué hijo de puta? La apuñalaron Despierta La hizo mierda Venga Jackie, despierta Todo va bien Mierda, otra vez la alucinación esa Ahora estás a salvo Con el psiquiatra Tienes caído de la cama Has pasado mala noche Vinny No No entiendo qué está pasando Esto ¿Es el infierno? Eso es nuevo Esto lo hace la oscuridad ¿No? Es uno de sus trucos Vamos Jackie No me vendrás otra vez con esos cuentos ¿Vale? La oscuridad no es real Solo está en tu mente Sí, eso lo dice lo que no la viven Sí, mi colega Sé que esto es muy confuso para ti Tus pesadillas son parte de tu enfermedad Tienes que dejar que te ayudemos Haz una cosa Tómate las pastillas antes del desayuno Y le diré al doctor que has dormido bien Sí, pero Sí, pero O sea, yo obviamente el juego me lo gané Ya sé lo que pasa Pero Voy a decir más o menos lo mismo Que yo me pregunté cuando lo jugué Cuando lo jugué por primera vez ¿Y si es verdad? O sea ¿Y si estamos locos? Dice ahí Stay away from the light ¿Qué significa mantente alejado del alumno? Yo lo traduzco de la manera que sé Eh, debes resistir Mira la oscuridad Silencio, eh, no sé Estoy muy orgulloso de ti Quiero every one Mata a todos en la mansión Hijo de puta ¿Estás bien Jackie? No, no estoy bien Mierda, Jenny es mine Jenny, eres el mejor Mierda, miren esto Un cómic de nosotros Mierda, hay una carita ahí ¿Estás bien Jackie? Mi rabio listo Hijo de puta Este es el principio La mierda del principio Bueno, quería echar un vistazo a esto Estás haciéndolo muy bien Ahora, por favor Mierda Yo no tendría que estar a mí Mierda, cálmate, señor Volker Mierda ¿Qué demonios me está pasando? Está cada vez peor, ¿eh? Estamos en un puto Psiquiátrico Sí Me preocupa que haya recaído en un trastorno cognitivo más complejo Sus pensamientos son cada vez más desorganizados Probaremos con clozapina Las pruebas indican una anomalía en el recuento de leucocitos No requeriría eso un enfoque menos habitual Tomaremos muestras frecuentes Si su estado no cambia, probaremos con una nueva terapia Se animará en cuanto vuelva al tratamiento habitual Hablaré con su terapeuta Si dejas que se te metan ideas tontas en la cabeza Te confunden y la gente se... Hola Jackie Tengo eso que querías Es enorme Johnny Amigo ¿Qué es todo esto? ¿Un truco de la oscuridad? No dejo de repetírselo, pero nadie me cree Les duelen las muñecas de tanto darle al ordenador Intenté meter aquí tu cohete, pero era muy grande Por eso ya no salgo nunca No señor Johnny Tienes que ayudarme a sacar a Jenny de aquí ¿Crees que hay alguna especie de clave secreta para todo Jackie? Hoy es martes Tómate tu medicina y te daré tu pastel de carne Joder No me encuentro bien En mi cabeza Creo que no estoy solo Demasiada luz Hemos de seguir vigilando porque va a suceder algo gordo Al final todo quedará claro Mierda ¿Tú ves recto? Yo no puedo Creo que la luz se curva y a veces da la vuelta a las esquinas Y aquí llega Jerry Está en la línea de 10 yardas Evita un placaje 20 yardas 30 40 50 100 Es una bola por el centro Se adentra en la zona de boxers con solo un hombre por delante Y... ¡Va! Mierda Estás loco Miren esa cabeza, esa boca 600 hombres y no se sabe qué fue de ellos Ninguno sobrevivió Es la historia de la carga de la brigada ligera Vuelvan la próxima semana para oír más historias sobre ellos Viven las vísceras Y tú eres el foco Ansía el caos Tengo sed de sangre Vale, eso ha sido raro Muy raro Sí No me encuentro bien En mi cabeza Creo que no estoy solo Hay demasiada luz Hemos de seguir vigilando porque va a suceder algo gordo Al final todo quedará Bueno, ya le hablábamos Esta mierda Esta cagada es un easter egg según lo que leís Un easter egg sobre Hitler Y yo digo Ustedes pueden buscar en YouTube De darme dos easter eggs A ver si lo encuentran ¿Es de día otra vez? Adolf Miren esto Mierda, la estrella de David Dolfo Joder, tío Lo que de verdad me gusta es pintar No, tú también Nota mental para mí Nunca vuelvas a abrir una guerra en dos frentes Ni nunca vuelvas a quedarte a 150 millas de Moscú durante el invierno Y acuérdate de comprar cápsulas Hijo de puta Esa mierda son para suicidarse Para no dar información Hijo de puta Estoy convencido de que mi error es enfrentarme al enemigo en el frente oriental y el occidental a la vez Una situación así es insostenible Por ello Cerraré el frente oriental con efecto inmediato Informen a los rusos de que tendrán que esperar a que acabe en Occidente La vida tiene una divertida manera de sorprenderte cuando menos lo esperas Por ejemplo, la derrota completa y definitiva del ejército alemán Chico, esa no me la vi venir Los británicos han llevado todas sus tropas al norte de Francia Acompañados de dos divisiones americanas Como respuesta a esta obvia estratagema Reagruparé todas mis tropas en el sur de Alemania Listas para atacar al menor aviso Los vientos de la guerra soplan ahora a mi favor Los de la cafetería han accedido a servir salchichas cada dos viernes Y han aumentado mis sesiones de terrapia cinco por semana La victoria está a mi alcance La victoria está a mi alcance Lucharemos en las playas Lucharemos en los campos de aterrizaje Lucharemos en el campo y en las calles Ay, espera, es hurra de churro ¡Maldición! A ver, pregunta ¿Cuál es la capital del imperio Asirrio? ¡Ja, ja, ja! Es una pregunta trampa Ay, bueno, acá estamos, tuve que pausar Que el imperio Asirrio ya no existe, pedazo de bobo ¡Hijo de puta! Un día de estos jugaremos al Conecta 4 Churría recomendable que aceptaras Que no puedes derrotar a un maestro de la táctica como yo Bueno, obviamente si no le gusta esto pueden saltearse, ¿no? ¡Opren por una vicaria decisiva y aplastaré a tus circulitos rojos con mis amarrillos superiores! ¡Mierda! Para todos que nos saquemos al asunto ese de rostia Pero yo lo he estacado ¡Que me fusilen de una vez! Tengo raro, ¿sabes? Digamos que estoy librando una batalla de peso ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué premista he rezado! ¡Hijo de puta! Estaré aquí toda la semana ¡Va, las piernas parece una mierda! ¡Dame la peopina a los camareros y prueba la ternera! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy demasiado sexy por mi cabello! ¡Estoy demasiado sexy por mi cabello! ¡Y estoy demasiado sexy por mi cabello! ¡Esto es lo que pasa! Esto yo no lo escuché en la otra partida ¿Saben qué es lo peor de esto que acaba de hacer? Eh, sí, tocáte los genitales, hijo de puta Lo peor de todo es que esa música la conozco Eso es lo peor de todo, hijo de puta ¡Ay, no hay nada como ver las bombas y ver sobre el cielo de Bavaria por la noche! ¡Hijo de puta! Me gusta el olor a cordito y a polvoro por la mañana ¡Ay, qué hijo de puta! He estado oyendo a Mr. Jenkins y sus teorías del viaje en el tiempo Estoy convencido de que ha dado con algo Y he puesto a todos los científicos del Reich a estudiar el problema Esperamos ganar la guerra para el jueves Así que, ¿creéis que habéis conseguido la victoria? Pues, en represalia por vuestra insolencia Hemos decidido meteros música Tegno-Pock por el culo ¡Y ahora qué pensáis de mí, perras miserables! Una vez más, Alemania pierde la Copa del Mundo ante oponentes inferiores Seguro que el resultado habría sido diferente si hubiera Ramos desplegado cañones de 30 milímetros por el perímetro Y disparrado a mansalva contra la posición de los centrocampistas contra Ríos Bueno, esto, como dije, es para lo que les importe Y les aburre Lili Marley, lástima que lo nuestro no funcionara Tú eres una cantante, yo estaba loco por un poco de schnitzel Nota mental para mí Nunca vuelvas a abrir una guerra en dos frentes Ni nunca vuelvas a quedarte a 150 millas de Moscú durante el invierno ¡Ah! Y acuérdate de comprar cápsulas de cianurro ¡Ay, cómo la tenés con eso! Estoy convencido de que mi error es enfrentarme al enemigo en el frente oriental y el occidental a la vez Una situación así es insostenible Por ello, cerraré el frente oriental con efecto inmediato Informen a los rusos de que tendrán que esperrar a que acabe en Occidente La vida tiene una divertida manera de sorprenderte cuando menos lo esperras Por ejemplo, la derrota completa y definitiva del ejército alemán Chico, esa no me la vi venir Los británicos han llevado todas sus tropas al norte de Francia Acompañados de dos divisiones americanas Como respuesta a esta opia estratagema Reagruparé todas mis tropas en el sur de Alemania Listas para atacar al menor rabino Ah, creo que esto ya empezó a repetir Cientos de la guerra soplan ahora a mi favor Sí, 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 está repitiendo ¿Has vuelto? ¿Tú ves recto? Yo no puedo Sí, bueno, ya se empezaron a repetir Una vez que empiezan a repetir ya no le hablo más Mierda, ¿y este? Sheldon Eh, Sheldon Oh, estás relojito, joder ¡Honey! Pero si ya he dormido Tony, por favor, dime que sabes qué cojones está pasando Las habas nos espían Mierda Eh, ¿tienes fruta? ¿Cómo te gustan las manzanas? Me gusta la fruta Me gustan mucho los plátanos Pero no son frutas, así que no los como ¿Me has traído algo? No es una fruta, no es nada Vale, ni idea No, sabes que nunca... Pero, ¿qué haces aquí? Yo no la maté Se mató ella solita porque no me estaba escuchando La vida es un bol de cerezas Pero las mías están podridas y llenas de gusanos Bueno Eh, quería hablar sobre una cosa, sí, a lo rápido, al pasar Eh, desgraciadamente Me estoy dando cuenta que YouTube cada vez está peor No por... Bueno, además de las mierdas que hay vos que no solucionan, etcétera, etcétera Eh, se está pudriendo por los usuarios que llegan Porque desgraciadamente Muy Pero muy Desgraciadamente Hoy en día Eh, hasta el... Hasta el pendejo De 11 años Más pelotudo Puede descargar su programa y grabar Ojo Hay mucha gente Que yo conozco Que tiene entre 12 13 O... U 11 Año Y que son muy inteligentes, la verdad Muy inteligentes Pero También Hay mucha gente de esa edad Que es bastante estúpida Eh, y bueno Lamentablemente Envidiosos Eh, todo tipo de gente Que no merecería Eh, ni siquiera subir un video Eh, tiene a la mano todo para hacerlo Pero bueno Cada vez va a haber más gente así Lamentablemente Pero bueno Es cosa de acostumbrarse Me parece Creo que es el elegido No, no lo es Tiene los ojos demasiado juntos Ay, lástima Hijo de Vamos Vamos Dime algo Lo que sea Estamos diseñando un plan Para escapar de aquí Disfrazados de tiritas Si Pero no sabemos Si podremos arrancarlas Gracias por nada La puta madre Eh Eh, tú ¿Quién yo? Tú no, capullo Él El que tiene pelo Me parece que no le gustamos Él tampoco me gusta Si encuentras una manera De salir de aquí Ven a buscarnos A menos que sea por una gusanera O algo así No seas tonto Por una gusanera Solo cabe un gusano Odio este lugar Tú, ¿no? Eh, que te ha hecho una pregunta Mi médico intenta matarme, ¿sabes? Seguro Todos saben que el Dr. Big está loco Debe de estar mal Ha dicho que estábamos mejorando Bien Creo que hay cinco maneras de atarse los zapatos Seis Si cuentas inclinarte Oh Bien visto Mi mamá solía decirme Por Jesús bendito Presta atención Pero conocí a Jesús Y me dijo que él nunca había esperado Nada de mí ¿Qué mierda? Si realmente hay vida Fuera de aquí Tengo miedo de ella ¿Qué pasa los martes En el llamado Mundo exterior? Exacto ¿Cómo pones el reloj en horas Y ni siquiera te dan pastel de carne? La verdad No hay tiempo como el presente ¿Cómo es eso? Piénsalo En cuanto das con el presente Ya no estás más en él Estás en el futuro Excepto que ahora Es presente Hijo de puta Bueno Mejor Hay como tres horas Hablando acá Pero bueno Después de todo el juego Arriba Dentsy Y goodbye Hola Jackie El doctor James Te está buscando Quiere hablar contigo Tranquilo Que no te va a regañar Tú ve a verlo A su despacho Bueno Mierda Las luces Frank Siento mucho Lo de Eddie ¿Quién Edward? Sí, está allí En el despacho Del doctor James Ve a hablar con él ¿De acuerdo? Mierda Si dejas que se te metan ideas tontas En la cabeza ¿Qué tal estás, Jackie? Uy ¿Cómo te llamas, putita? ¿Cómo te llamas? Espera Deberías ir a saludar a Johnny Pásate si necesitas algo Necesito algo ¿Por qué no vas a Socializar con tus amigos? Quiero tener otra amiga Deberías ir a saludar a ti Ah, date el carajo Adiós Sí, siempre tengo esa rara obsesión De mirar los relojes Ah, no en todo Pero En bastante Mierda Mierda Jefe ¿Viste el que hablaba? Hijo de puta No me hable Se llama igual Jimmy Jackie, pasa Esperaba poder verte esta mañana Mierda Siéntate, por favor Ahora sé que esto no es real Tú no eres médico ni de coña Un enfermero me ha dicho que tienes problemas otra vez con tu medicación ¿Entiendes por qué debes tomarte la medicina, Jackie? No estoy loco Esto es solo una ilusión Si sabes que es una ilusión ¿Por qué no haces que desaparezca? Ya hemos discutido esto antes No puedes hacerlo Porque no es una ilusión ¿No te das cuenta de lo que pasa, Jimmy? La oscuridad está en nuestras mentes ¿Te refieres a esa voz que te habla, Jackie? ¿La que te obliga a hacer cosas malas? ¿Te parece sensato lo que dices? Mira, no puedo seguir ignorando este problema Al Dr. Vic y a mí Nos preocupa que estés improvisando sobre la marcha Las historias de mafiosos están bien para la televisión Pero no en la vida real No eres el don de una familia de mafiosos Eres un paciente de esta institución Y queremos ayudarte No entiendo qué es este lugar ¿Por qué me tienen encerrado aquí? No pierdas la calma El Dr. James intenta ayudarte ¿Eddie? ¿Qué cojones estás haciendo? Jackie, sé que estás molesto Pero quiero que utilices tu voz tranquila No quiero seguir hablando con la oscuridad Vale Quiero hablar con Jenny Muy bien, nadie te lo impide Edward, llévalo con la enfermera Jenny Andando, Jackie Procura tranquilizarte, Jackie Sí, claro Lo que tú digas, doctor Eh, Jenny Ve a ver a la enfermera Jenny En su oficina Bueno, te sigues, hijo de puta Oh, bueno Eh, nos pegan un tiro en la cabeza Un escopetazo Nos despertamos acá en un psiquiátrico Resulta que nos estamos imaginando todo Bueno, en realidad ¿Cómo es? Eh, Jackie lo que cree Es que esto es una mierda de la oscuridad Un engaño Y bueno, pero lo que dijo el doctor tiene lógica Podríamos poder pararlo como cuando queramos Y no podemos parar esto Y supuestamente es una... Jackie Me alegro de que te estés tomando la medicación Es muy buena señal Si va a tirar el mismo piercing El doctor Vic me ha preguntado por tus progresos Se preocupa mucho por ti Como todos Jenny, no sé qué es este lugar Pero te juro que te voy a sacar de aquí ¿Y por qué querría irme de aquí, Jackie? Trabajo aquí Estoy aquí para ayudarte No, tú no Tú también no ¿Qué coño me pasa? ¿Qué coño me pasa? Tranquilízate, Jackie Verás cómo te recuperas A ver La última vez que viniste Hablamos sobre los delirios que has estado sufriendo Decías que eras El don de una familia mafiosa Y que tu casa Fue atacada por hombres que te querían robar La oscuridad No fue un delirio Ocurrió de verdad, lo sé Sé que parece real, Jackie Pero... Jenny Tienes que escucharme Creo que esto es el infierno Y que estás atrapada aquí He venido a rescatarte Entiendo que a veces esto te parezca el infierno Pero es solo un hospital Quiero que confíes en mí Todos intentamos ayudarte No sé por qué está pasando esto, Jenny Estabas muerta Yo te vi morir Ya hablamos de eso, ¿recuerdas? Cuando no te tomas la medicina Te cuesta mucho distinguir la realidad de la ficción Tienes muchos delirios cuando la serotonina se te dispara Te hace creer que recuerdas cosas que nunca ocurrieron Pero... Mi familia, mis amigos La oscuridad Jackie, nada de eso es real Diseñaré un programa con el Dr. Vic Juega bien tus cartas y nos veremos con más frecuencia ¿Vale? Jackie, ¿te encuentras bien? ¿Programa? ¿De qué hablas? Jenny, tú no lo entiendes Estás en peligro Tenemos que salir de aquí ahora mismo Uy, me volví loco Código blanco Calma, Jackie Suéltame Venga Mierda Relájate, Jackie Ay, con la fobia que le tengo a la jeringa ¡A puta madre! ¡No! ¡Penónimo! ¡Mierda! ¡Este loco de mierda! ¡Dormí! ¡El favor de cogerlo! ¿Sí? ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vuelve aquí, Jackie! ¡Hijo de puta! ¡Vámonos! ¡Es un buen incómodo! Evita los heladores ¡Vámonos de acá! ¡Frio! ¡Vámonos a la puerta! ¡Jackie! ¡Vuelve aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Mierda! ¡Ahí no hay nada para ti! ¡Vámonos! ¡Uh! Mientras el linaje se siga perpetuando Siempre habrá un portador de la oscuridad Lo averigué en mi quinto cumpleaños Desperté en plena noche y mi padre Estaba a mi lado Mirándome Con un cuchillo en la mano Mierda Todavía no sé si el muy cabrón quería ahorrarme el sufrimiento O asegurarse de que nadie ocupara su lugar ¡Ah! ¡Qué padre, Jacky! ¡Jackie! ¡Dios! ¡No me lo creo! ¡Has vuelto! Decías que la oscuridad no te dejaría morir Pero pensé que era coña ¡Ha tardado cuatro días en repararte después de que te volaran la jeta! ¡Me estoy volviendo loco! Oye, Jacky No sé cómo decirte esto, pero... El funeral de tu tía Sara va a celebrarse hoy ¡Hijo! ¡Malditos cabrones! ¡Malditos cabrones! Ha sido culpa mía La han matado por mi culpa Ese tal Drag Después de dispararte Jacky Lo siento mucho ¡Ay! ¡Dios! Todo se ha ido al carajo La habrá violado muerta Tus chicos echaron a la hermandad de aquí Pero ten por seguro que volverás a vêrtelas con ellos La oscuridad no debe caer en manos de la hermandad, Jacky Eso no va a pasar La oscuridad La oscuridad tiene a Jenny Quiere que mate a esos mierdas de la hermandad Y le consiga la urna Si no lo hago Nunca la dejará libre Jacky, la urna tampoco debe caer en manos de la oscuridad Es demasiado poderosa Con ella podría dominarte por completo Y para siempre ¿Qué quieres que haga? No dejaré que le haga daño Jacky, por favor escúchame Vamos a considerar una cosa ¿Y si... ¿Y si ni siquiera es real? La oscuridad manipula tu mente Te hace ver cosas No Es ella Lo sé Puedo sentirlo Bueno ¿Y qué vas a hacer? Primero iré al funeral de mi tía Entonces voy a cometer una matanza Mierda Ten cuidado Jacky La hermandad hará lo que sea Para recuperar la oscuridad ¡Lo que sea! Bueno Piensa, piensa, piensa Ya, bueno Dale a cagar Bueno, gente Creo que hasta acá lo vamos a dejar por hoy Sí, no grabo mucho de juego No sé, para entender Bueno No sé ¿Cómo creo que tengo como tanta gana de grabar este? Sino que grabo un poquitito Cada tanto Pero bueno Hasta acá vamos a dejarlo Nos veremos en el próximo video Donde Bueno No creo que el próximo video sea de estos Man Estoy seguro de que no Pero bueno Nos veremos en el próximo video Muchas gracias a la gente que comenta Que sigue el xplay Que le pone poder arriba Que le pone poder abajo Y bueno Nos veremos en la próxima Y chao Uuuu Uuuu Eso es horrible hijo de puta Chao